Como hemos informado, el régimen de La Habana, desde que abrió el Aeropuerto Internacional, José Martí, especificó y aclaró que la política de aduana permanece invariable, permanece igual a como estaba antes de la pandemia y antes del cierre del aeropuerto en marzo de este año. Gracias al trabajo que hace el directorio cubano, ellos se pusieron en contacto con varias aerolíneas que nos han permitido conocer lo que las aerolíneas pueden entrar a Cuba por pasajeros. A claro, solo son algunas de estas aerolíneas. Usted debe ponerse en contacto con su aerolínea si va a viajar a Cuba, porque acuérdese que Cuba le va a permitir entrar hasta 125 kilogramos, pero eso no significa que en el avión le van a dejar montar esos 125 kilogramos, porque además estos son 125 kilogramos de equipaje acompañante, es decir, de equipaje que viaja con usted en la barriga del avión y lo que usted lleva encima. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta aerolínea que vuela desde México a Cuba. Vamos a comenzar con Viva Aerobús. Desde la aerolínea mexicana le explicaron al directorio cubano que solo permiten equipaje de 15 kilogramos documentados hacia Cuba. Este entraría dentro de su tarifa básico que incluye web check in disponible 10 días antes y un artículo personal que quepa debajo del asiento, 10 kilogramos de maleta y 15 kilogramos de equipaje documentado. Es decir, si usted vuela por Viva Aerobús, sepa que solo le permiten 15 kilogramos de equipaje documentado. Vamos con Iberia. Iberia, una de las principales aerolíneas en el mundo, le dijo al directorio cubano que especifica en su web que el peso máximo de cada pieza que permiten es de 23 kilogramos. Y es posible abonar una tarifa fija de sobrepeso hasta un máximo de 32. Es decir, usted puede llevar una maleta de hasta 23 kilogramos y un sobrepeso máximo de 32. Si usted supera la maleta pesa más de 32, no se podrá transportar. La aerolínea explica que si necesita llevar más equipaje, es posible contratar una maleta adicional al hacer la reserva o desde gestión de reservas y se puede añadir un máximo de hasta 9 maletas durante el check in online. No obstante, una lectora le dijo al directorio cubano desde Tenerife que solo le fue posible llevar dos maletas de 23 kilogramos a través de Iberia a finales de noviembre. Eso es Iberia. Vamos con Air Europa, otra de las aerolíneas a las cuales los cubanos recurren con habitualidad. Air Europa dice que recomienda facturar el equipaje de mano y recuerda que este servicio es gratuito. Equipaje de mano. Como regla general se permite un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos y uno de 23 kilogramos en la bodega. Llevar equipaje de 23 a 32 supondría un cargo de 100 euros. Para añadir otra maleta en bodega se podría pagar 100 euros si se realiza de manera online y 120 si se hace en el aeropuerto. Observen lo que dice Air Europa. Si usted, el equipaje de mano facturado es gratuito. 10 kilogramos y uno en bodega de 23 kilogramos. Si usted quiere llevar esa maleta de 23 a 32 tendría que pagar 100 euros. Y si quiere llevar otra maleta lo hace online 100 euros en persona en el aeropuerto 120 euros. La aerolínea ofrece rutas desde Nueva York, Orlando, Fort Lauderdale y Boston hacia La Habana. Nos indicó en su información a directorio cubano equipaje permitido para viajar a Cuba desde New York, Orlando, Fort Lauderdale y Boston. Jeff Blue dice durante la temporada de invierno comprendida entre el 16 de noviembre y el 15 de enero. Es decir, esta de ahora los clientes no podrán facturar más de dos maletas y no pueden registrar ninguna caja contenedor de plástico. A partir del 16 de enero del 21, es decir, de enero próximo, los clientes podrán facturar un total de dos artículos, uno de los cuales puede ser una caja contenedor de plástico en viajes hacia Cuba. Esta limitación no se aplica a vuelos desde Cuba. Las maletas o cajas facturadas cuyo peso excedan los 22.68 kilogramos y midan más de 62 pulgadas estarán sujetas a un cargo adicional de 150 dólares. Las maletas o cajas facturadas no deben superar las 80 pulgadas en dimensión total largo más ancho por alto ni el peso máximo de 70 libras. Reitero, es lo que dice la aerolínea Jeff Blue, una de las más importantes que vuela desde Estados Unidos hacia Cuba. Durante la temporada de invierno comprendida entre el 16 de noviembre y el 15 de enero, los clientes no pueden facturar más de dos maletas. Si las maletas que usted factura mide más de 62 pulgadas y tiene más de 50 libras, le van a cobrar 150 dólares. Y no puede entre el 16 de noviembre y el 15 de enero registrar ninguna caja contenedor de plástico. Espero que esta información le permita a usted ahorrar dinero y le permita a usted tener claridad de cómo las aerolíneas están haciendo estas gestiones. Mi consejo, mi comentario, si usted tiene decidido viajar a Cuba, llame la aerolínea, pregúntele a la aerolínea, tenga muy claro lo que la aerolínea le permite entrar. Mire ahora mismo los casos que se están dando con la aerolínea American Airlines, que hay decenas de pasajeros en Cuba que se fueron y no han recibido aún sus maletas. Por favor, usted averigüe con la aerolínea. Contacte a la aerolínea. Dígale cuál es la política que usted tiene para el envío, para el equipaje acompañante. Por favor, esto es vital. Es importante que usted lo sepa. Y mire, como por ejemplo JetBlue, si su maleta pesa más de 50 libras, le van a cobrar 150 dólares. Tenemos el caso de Europa, que dice que si usted lleva un equipaje de extra, o sea, lleva otra maleta, le van a cobrar de 100 a 120 euros. Si su maleta pesa de 23 a 32 kilogramos, le van a cobrar 100 euros. Por favor, ahorre y cuide su dinero. Y la mejor manera es que usted se ponga en contacto con su aerolínea y sepa cuáles son las regulaciones vigentes. Karen Viñas pregunta por Southwest. Desconozco la de Southwest. Vamos a buscar esa información. Esto es lo que el directorio cubano tiene apuntado. Gracias, Eliezer Góngoro. Un abrazo para ti. Qué bueno que estás entre nosotros. Explícame por qué una persona con residencia temporal por cuatro años en México no lo están dejando salir de Cuba, dice el Ixey Baro. Bueno, muy sencillo, porque el régimen de Cuba no hace lo que realmente, literalmente le dé la gana. Y si usted es de los cubanos que viaja a Cuba, usted recuerde que usted está entrando con un pasaporte cubano. Usted está sujeto a las leyes de Cuba y Cuba puede hacer literalmente lo que desee con usted, porque para eso es una isla cárcel. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias a los que están llegando. Tener residencia temporal en otro país no significa que Cuba lo va a dejar salir. Tener ciudadanía en otro país no significa que el régimen cubano lo va a dejar salir. Entienda eso de una vez y por todas. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias a todos los que se están uniendo a mi cuenta en Instagram, a mi canal de YouTube. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y en este día tan especial de Acción de Gracias, pues muchísimas gracias por la confianza que usted deposita en mí, por dedicarme su tiempo, sus mensajes, sus comentarios, por compartir. Incluso aquellas personas que se dedican a criticar, pues para ustedes también gracias. Uno siempre aprende de todos, de lo bueno y de lo malo. Y recuerde, en este día tan especial de estar en familia, estar tranquilo, si usted va a conducir, conducir con mucha precaución, si usted va a estar viajando, cumplir con las normas de distanciamiento social, usar su máscara, usar su gel sanitario para evitar contagiar a su familia. Y si usted va a estar en casa, pues estar en paz, estar en tranquilidad y estar dando gracias por todas las cosas que le han sucedido, buenas y malas. Gracias a todos los que llegaron, leo sus comentarios, dice Cadillac Chevron, Daniel, cubano que vaya a Cuba y lo dejen porque la prueba del PCR les dio positivo. Está embarcado porque no hay nada y lo poco que lleva se te va rápido. Gracias Cadillac Chevron por tu mensaje, gracias por ilustrarnos un poquito más de lo que está pasando en la isla y por supuesto, gracias a todos los que se están uniendo. De esta manera, estoy cerrando esta emisión de Facebook Live. Mañana nos volvemos a encontrar. Recuerde que siempre estamos en vivo lunes, martes, jueves y viernes a partir del mediodía para juntos compartir con lo que es noticia en Estados Unidos, en Cuba, en México, donde quiera que haya un cubano, hay una noticia y ahí estamos.